¿Qué traéis? Vamos a ver, vamos a ver una cosa Tenemos todos los animales que son incompatibles Serpientes Que comen ratones Familukis, no os lo vais a creer Pero mi familia ha comprado más bichos Y no solo eso, les están haciendo Una pista de carrera Nuestras amigas Ana Sofía y Anastasia No querían perdérselo y nos han echado una mano No te lo pierdas, dentro vídeo ¿Qué dices? ¿Cuál es el marrocito ese? Este arriba Cuando venga la abuela va a decir Pero bueno, ¿qué es esto? Ese es más oscuro, ¿no? Mira ese panza arriba ¿Qué le pasa a este? Este Si no lo íbamos a coger los ojos Pero al final no ¿Cómo se dice esto? Pero yo no quiero ¿Qué? Siete, de una jaula Que no confíe con esto Sí Con el nombre ¿Cómo no se pueden casar? Ah, vale Pero si es de la misma jaula, sí Vale Son de las jaulas que están aquí Yo no quiero casar a nadie, ¿vale? Porque no quiero que tengan hijos Ya Tienen que ser hermanitos Del mismo sexo Mira Bueno, pues aquí están los dos El de Oliver y el de Aroa ¿Estás contento? ¿Tú estás contento? ¿Qué traéis? ¿Le cojo? No ¿Qué me has traído? Que no quiero más animales en esta casa Que no sé si sabéis acordar No sé si sabréis que nos vamos a ir a vivir a un autobús Sí ¿Entonces por qué trae más animales? Porque se dura dos años Creo que vamos a tardar demasiado Mira Vale, has visto el de Oliver, ¿no? Mira el mío ¿Tú? ¿Y si no? ¿Se ha tocado? Sí, un montón Es muy pequeñito La madre que os parió Ponle ahí, ponle ahí No, el mío también ha cagado mucho ahí ¿Vamos a hacer carreras con ellos? Sí Tienes que decir a mamá que te construya una pista de carreras ¿No? Le vamos a hacer una casita muy bonita como la de Ratoncito Pérez ¿Cómo van a durar dos años? Pobrecito, dos años nada más Nada más Mira, aquí sí, no, no Se llama Alvin ¿Y el otro? El mío se llama Manchita porque tiene Manchita Qué guay Bueno, mami, pues ahora solo te queda hacer la pista de carreras ¿Qué? Le vamos a dar una casita muy cuqui No, una pista de carreras Vamos a ver quién es más rápido Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ir a conseguir cartón Yo he ido al día y he cogido este De pan familiar blanco, por ejemplo Que he visto que me viene genial Porque la base casi casi es perfecta De largo es perfecta y de grosorito también Bueno, ¿qué voy a hacer? Ellos son muy chiquititos todavía Entonces, tiene que ser el carril finito Pues lo primero que voy a hacer va a ser cortar esto Con un cúter Con un cúter Esto lo tenéis No tiene que ser un adulto O pedirle ayuda a un adulto Ya sabéis qué es Pues el largo ya lo tenemos Sí Vamos a ver Vamos a ver una cosa Tenemos todos los animales que son incompatibles Serpientes Que comen ratones Gatos Gatos que comen serpientes Y ratones Y ratones Y perros que se comen a todos Y peces Los peces no le hacen nada a nadie Y peces Sí Gatos comen peces No vale para ponerlo aquí Lo veo súper alto esto Poli, esto lo veo súper alto ¿Sabéis lo que me pasa, chicos? ¿Qué me he puesto? Estas cacho de uñecas Súper largas Que yo no las llevo nunca tan largas Y me cuesta manejarme No, tengo que químarte Por eso te voy Ahí va, ahí va, ahí va Venga Adiós Que no se pegue en la mesa Uuuu, se pegue en la mesa ¿No? Sí Así lo podemos hacer No, porque tienes que entrar al cárcel que guapita está bien tenemos la plataforma seguimos mirad a quien tenemos en casa nos presentamos a Manchita porque tiene varias manchitas es súper bonito y es súper rápido, ¿verdad? mira, suelta en la caja queréis ver cómo corre una, dos y tres corre Manchita corre pequeño Perrigón me lo está diciendo en serio que corra, vas a ver si corro hasta luego, peinado ve mejor por aquí, por ahí me voy hasta luego mira, esto es como la olla ¿y eso? ¿y eso? te, 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 te por ejemplo, estos se los hacen ¿no? luego, aquí van a tener una mini rampa y van a tener trabajar ¿no? no veáis el trabajazo que están haciendo Oliver y Linda oye, un buen like, ¿no? por ese pedazo de circuito esto va cogiendo forma, chicos después de hacer la rampa toca hacer la zona laberíntica a ver que baje y encuentre uno, dos aquí tenemos la zona del laberinto yo desde allí la veo toda blanca y vosotros la veis blanca y azul y ahora, ¿qué podemos poner aquí? un un rodillo aquí se aprovecha todo hasta los rulos del papel del váter entonces esto quedaría tal que así a ver, piensa, piensa, linda ¿qué hay que hacer ahora? ah, pegarlo con silicona y vamos a meterlo pues ya estaría hacemos los demás igual y os lo enseño ya tengo los tres tubitos, túneles pasadizos como lo queréis llamar terminados aquí le he hecho unas ranuritas y aquí va a ser el pistoletazo de salida estoy poniendo todo lo blanco por dentro todo lo que puedo para la hora de grabar lo que se vea esta es la puertecita de salida que la dejaremos abierta para cuando lleguen al final pues ya casi lo tenemos está lo que he montado la forma la forma y ahora faltaría tunearlo un poquito y darle ese toquecito personalizado ahora voy a enseñarle a Oliver como lo llevamos a ver que le parece Oli pasa pasa no mires esto se quita así para que sal y son unas puertas no son agujeros bueno aquí estamos preparando el mequino vamos a decorar y aquí tenemos a nuestra invitada blanqui que duerme ahí debajo es un chico aquí tenemos a manchitas hey que pasa hey que pasa Elita masitas masitas y Oliver va a empezar a decorar y nuestras vecinas hola Sofía y Ana que van a decorar cada una uno entonces Oliver va a decorar a darte ideas si os queréis poner ahí le vais dando ideas ponemos las maquinitas así doblado a mí me daría miedo pasar por estos callejones miedo ¿ya estás Ana? si toca a mí poner las tegatinas va a hacer el carril de Alvin que es el háster de Aroa son tres machos y mientras también van decorando por aquí las casitas de los háster con las pegatinas un gato por cierto son de diferente raza él es ruso y él es no sé qué es rumbo roxy ah ¿cómo era? rumbo roxy ahora ¿qué vais a hacer? ahora ¿qué vais a hacer? vais a elegir dos cartulinas una para el color de delante y otra el color de detrás oye qué bien lo están haciendo y qué ganas de ver las carreras de háster que tengo vosotros no ¿quién creéis que va a ganar? llegó el momento de poner aquí salida bueno pues ya estaría pegado y ahora para abrir las puertecitas vamos a ponerles un picaporte que va a ser esta bolita vamos a hacer lo mismo con la parte de meta como veis a Ana y Sofía les encantan las manualidades así que no pierden ocasión para venir a ayudarnos por aquí el nombre de Alvin ya estaría listo por aquí está el nombre de Blanqui y por aquí el nombre de Manchita el circuito ya está listo para la carrera de hámster ahí nos encontramos con esos tubos customizados que han decorado con pegatinas al igual que el pasillo el laberinto y la rampa por los que tienen que pasar estos competidores para ganar este maravilloso premio y tú ¿a quién animas? ¿cuál es tu corredor preferido? los niños lo tienen claro Anastasia ¿tú con quién vas? con Blanqui ¿y tú? con Blanqui hombre ¿por qué la vuestra? ¿verdad? ¿y tú Oliver? con Manchita ¿y tú? y yo con Alvin y Blanqui y con todos porque me gustan los todos ¿me gustan todos ¿no? sí perfecto pues vamos a disfrutar de la carrera vosotros en los comentarios podéis decir cuál es vuestro favorito venga vamos a ver aquí al revoltoso corredor Manchita Manchita hola Manchita mamá mételo no, no, no mamá dámelo son los dinastos a ver el mío ya está listo para correr y el mío es un Spiderman por favor que se mete ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ay! que se escapa no se escapa por favor metelo metelo ya lo esperamos aquí están dentro están dentro qué nervios esto está muy reñido súper emocionante tenemos a Blanqui tenemos a Manchitas y tenemos a Alvin preparados para la carrera esto está muy reñido están muy nerviosos están deseando llegar a la salida que se cuela que se cuela y ganarse ese premio merecido vamos a ver cómo pasan estas pruebas que son la rampa el laberinto el tubo infernal que llegará hasta la salida preparados listos ya bueno ¿qué pasa? que no salen salida ¿dónde? ¿qué hay que hacer? pero ¿dónde vamos? a ver quién se la cuenta que la salida está en la rampa el primero en darse cuenta ha sido Alvin Alvin súper inteligente va y ¡Hola! ¡Hey! ¿qué pasa? ¿qué hay que hacer aquí? el siguiente es Manchitas ¡Hey! ¿qué le ha empujado a Manchitas? la ha soplado y Blanqui está un poco bueno esto es una escalera y aquí cae una pegatina pero ¿por dónde hay que ir? a ver ¡ay! por aquí huele a comida por aquí yo creo que es este laberinto más laberíctico ¿por qué tú llegas antes? a ver, a ver que por ahí viene Alvin que se piensa entrar ¡eh! ¡Papeloquis! ¿es por aquí o no? ¿es por aquí? no igual que el mío oye pues creo que he encontrado un atajo ¡oh! ¡qué fue! ¿dónde está Blanqui? pero bueno ¿dónde vas Manchitas? si ahora vas al revés mira fíjate en Alvin que lo está haciendo muy bien es por ahí claro Manchitas es por aquí ¿no lo ves? ¡oh! ¿qué es esto? a ver, a ver creo que el juego continúa por aquí ¿estará por aquí el premio? no Alvin por ahí no es que te sales del mapa Blanqui se está tomando el tiempo y se va a quedar parado oye Blanqui oye pues así sin hacer ruido ha ganado Blanqui enhorabuena Blanqui gracias me voy a poner las gotas pero voy a compartir con mis amigos ¿sabe qué está haciendo este? ¿eh? esperará que alguien abra la puerta ¿verdad? ¿eh? ¿a que sí? oye son hámster de carreras ni se te ocurra mirad os voy a hacer un tour por la casita que le han hecho aquí está su bebedero bueno les han hecho porque son dos los nuestros tienen una sillita una cajita cama con algodón tienen esta escalera que le han hecho de palets tienen un tubo ahí para jugar y ellos donde están a ver que no lo veo ¡hombre! hola Alvin que no soy Alvin que soy Manchitas ¿dónde están Manchitas? ¿qué? no te enteras de nada ¿lo has visto por ahí? déjame en paz multiplícate por cero ¿está aquí? no es que no quiero molestarlo estará aquí a ver no aquí no está oye aquí falta uno ¿dónde está? ¿dónde está? a ver estará aquí mira este es Alvin que estaba cagando hola Alvin viste a Manchitas pero si te lo estoy diciendo Manchitas cagando por aquí me he confundido ¿qué te sacamos? hola Alvin ¿qué pasa? ¡uy! que le ha tirado al agua no lo había visto ha empujado Alvin a Manchitas y le ha tirado al agua oye ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿picho? oye voy a cambiar un poco este agua ¿no? que lo tenéis un poco Manchitas es un trasto pero es que Alvin es Alvin es una preciosidad miradlo miradlo oye suscríbete al canal si no te quieres perder nuestras historias y si quieres ver más contenido por aquí te dejamos un montón de vídeos gracias por acompañarnos nos vemos adiós adiós